Ayer fue un día muy especial, emocionante para todos los que estábamos aquí en América TV. Tuvimos la presencia, la visita de Giovanni Sánchez, pudimos conversar con ella, tirarnos fotos y dejó abierta la posibilidad de realizar reportes periodísticos desde la isla para América TV. Seguro que sí, la bloguera cubana respondió sí a una propuesta de nuestro canal y para contarnos más acerca de lo que nos dijo, acá está Rolando Nápoles. Hola, buenas tardes. ¿Trabaja o no con nosotros? Yo sí estaba ahí, sabe, perfectamente, ahí de primera mano. Presente en ese momento que ella dijo que sí, que aceptaba. Exactamente, yo creo que se abre una posibilidad, una buena posibilidad, tener la voz de Giovanni para aquí, para el canal, y ahora les explico cómo sería. Cómo sería. Exactamente. Bueno, la bloguera dijo que esta colaboración periodística con América TV podría ser a partir de junio próximo, tras su regreso a la isla, de su primera gira internacional durante más de 80 días. Giovanni Sánchez abrió las puertas a una próxima colaboración periodística de Cuba con América TV. Lo hizo en un animado encuentro con directivos, productores y periodistas, durante su visita a nuestro canal. Yo creo que ya estoy en el límite superior de mis problemas, así que el problemático no va a ser. A propuesta de América TV, la bloguera cubana dijo que sus reportes periodísticos para nuestro canal podrían empezar tras su regreso a la isla en mayo próximo. Sus primeras colaboraciones serían para El Espejo, el nuevo programa conducido por Juan Manuel Cao, y que se estrena este lunes 8 de abril, a las 10 y 30 de la noche. Pero podemos hacer algo, por ejemplo, ahora yo creo que hay un camino muy interesante que es el MMS, que es Multimedia Message System, que es la posibilidad en el momento de mandar una foto, un pequeño video y un audio. No sale de la calidad óptima, pero sale del momento. Giovanni agradeció nuevamente el apoyo para la oposición en la isla, que representan los reportes y programas de América TV sobre lo que ocurre con la disidencia interna cubana, y aseguró que también servían para proteger sus vidas en medio de la represión. Pero yo te puedo asegurar que yo no tengo un minuto de invisibilidad en las calles de La Habana. Cada vez que yo camino, y con Reina también tengo unas gafas enormes, tengo una peluca rubia, tengo un sombrado, la gente te leo, resiste. Si un día estaba en una tienda, había un niño chiquito que le hacía así a la mamá. La bloguera dejó además su güey en América TV cuando marcó sus manos en una figura de cemento con la inicial de su nombre. Aquí lo hicimos cuando inauguramos el edificio y a alguien hoy se le ocurrió, digo, ¿por qué no que quede la presencia de Giovanni, por lo menos de sus manos en el canal, como recuerdo de su paso por el canal? Qué lindo, qué lindo. Entonces mi acera, la acera, la acera de Giovanni, tiene tu forma de griega. La acera Giovanni Sanchez. ¿Te gusta? Entonces por toda la generación griega que así sea. Dale. A preguntas de América Noticias sobre si ella se veía como una protagonista de una transición democrática en la isla, Giovanni respondió que prefería hacerlo, no como dirigente política, sino desde el periodismo. Yo voy a servir como una protagonista desde la prensa, porque soy de las personas que creen que los gobernantes pasan la palabra queda. Pero no te gustaría nunca, o sea, la verías mejor así. ¿Crees que es tu papel dentro de la prensa? Creo que es mi papel, no tengo, me falta cinismo para la política, me voy a meter en muchos problemas como política porque digo directamente lo que pienso inmediatamente. Así que creo que como periodista seré mejor. Bueno, Giovanni escribió hoy en Twitter que tuvo que cancelar sus encuentros públicos en Miami porque se quedó sin voz. Ella también publicó una foto de su encuentro con Gloria y Emilio Estefan en la casa de estos músicos cubanos. Nara Rosa tiene más. Gracias, Rolando. Berta Soler.